Cumbre social de la CELAC, esta reunión de ministros y ministras del área social de la CELAC. El día de ayer estuvimos en un acto de instalación donde pudimos mostrar parte del sistema de culturas populares del pueblo venezolano. Hicimos un recorrido por la parte de la diversidad cultural. Ese encuentro estuvo acompañado por una gran movilización de movimientos sociales de Venezuela, de América Latina y del Caribe, que paralelamente a esta reunión se estarán reuniendo en el Parque de los Caobos y cuyas ideas incorporaremos a la propuesta que elevaremos a nuestros presidentes y presidentas. Igualmente, en horas de la tarde estuvimos haciendo un recorrido como muestra de las cosas que Venezuela está haciendo en esa lucha hermosa por erradicar el hambre y la pobreza, por construir de América Latina y el Caribe un territorio libre de hambre y de pobreza. Hoy en día tuvimos la oportunidad de visitar un centro de diagnóstico integral en la parroquia 23 de enero, de visitar un mercal, un mercado popular conocido en Venezuela como mercal, que es parte de esa batalla que estamos dando porque todos nuestros pueblos puedan acceder a alimentos en precios justos y con la mayor calidad posible. Y finalmente estuvimos visitando una escuela bolivariana. Las tres experiencias fueron experiencias muy positivas que nos permitieron a los ministros y ministras y altas autoridades, vicepresidentas, compartir las experiencias que ellos también estaban haciendo en sus países, en conversaciones previas, en las rutas, en los caminos. De verdad, fue una experiencia muy bonita. Paralelamente a eso, canciller, estuvieron nuestros técnicos acercando, compartiendo sus visiones, sus propuestas en cada uno de los temas. Se agregaron temas nuevos, estuvieron reunidos hasta las dos de la madrugada. En muchas cosas tenemos muchas coincidencias, en muchos acuerdos. En otras tenemos enfoques, posiciones, propuestas distintas que recogeremos y elevaremos a los presidentes y presidentas para que sean ellos quienes tomen las decisiones y los acuerdos de las políticas que vamos a llevar adelante como naciones hermanas que somos y con la firme disposición de trabajar juntos y de avanzar en la dirección que nos han planteado de erradicar la pobreza y el hambre en nuestros territorios. Sin embargo, se encuentra con nosotros nuestra querida hermana, ministra de la República de Cuba, quien además preside en estos momentos la CELAC. Y a mí me gustaría darle la palabra a nuestra querida amiga que estuvo ayer con todo nuestro recorrido para que sea ella quien informe y además nos ayude a dar inicio formal a esta reunión de ministros y ministras.